Bienvenidos muchachos, si gustan, parece si hacemos una foto arriba, todos por favor, son tan amables, gracias. Parados, si nos ayudan por favor muchachos, gracias. Parados, si nos ayudan por favor, aquí abajo de favor, al frente, a ver si quieren vamos en orden muchachos de su lado izquierdo, si gusta moldear todos por favor, para hacer tomas del lado izquierdo por favor. Ahora en el centro, si son tan amables. Y de su lado derecho, por favor. Muy bien, pues ahora sí vamos a arrancar, muchas gracias a todos, si gustan tomar sus lugares, por favor. Igual muchachos, muchas gracias, pues bienvenidos. Antes de iniciar, no sé si quieren preguntar algo, muchachos, aquí en los medios. Hola, muchas gracias por esperarnos, somos Camilo Séptimo y bueno, estamos muy emocionados de que llegue ya el primero de octubre para festejar esta trayectoria que tenemos como banda y bueno, si quieren empezamos. Muchas gracias. Tenemos una preguntita por acá, a su izquierda. Por acá. Kevin Cartujano de Índicos. Mi pregunta es, ¿para este show tendrán algunos invitados? Ya sabemos que por ejemplo tienen colaboración con Jemena Sariñana, con Porter, en el Auditor Nacional del Concierto de Porter. Ustedes estuvieron participando con una de sus canciones y para este show también traerán a Porter. Bueno, pues mira, están contemplados todas las colaboraciones del disco y bueno, esperemos que se logre y estamos ahí pendientes también de confirmarlo, pero bueno, también que sea como una sorpresa para el día, pero de que están contemplados, sí. Entonces, esperemos también que ellos nos confirmen para llevar a cabo todo el plan y que sea, pues sí, una celebración también con ellos que formaron parte del disco y de la composición y de muchas cosas. Entonces, sí, sí va a haber invitados. Bueno, pues mira, es una selección de todos los álbumes que tenemos. Obviamente es un poquito de prioridad al nuevo disco, a las colaboraciones, a los nuevos temas, pero también tomamos en cuenta todas las rolas pasadas de los discos anteriores que a la gente le ha gustado más. También tenemos mucho en cuenta de qué canciones son las más escuchadas para poder hacer un setlist más equilibrado y bueno, la duración no la sé exactamente, pero va a ser un concierto largo porque bueno, no podemos tocar tantas canciones en un poquito tiempo, pero sí elegimos las más escuchadas y bueno, también algunas que ya no tocamos pero que son favoritas de la banda. Entonces, sí va a ser un show muy completo, muy equilibrado. En la parte de producción va a ser un concierto único que nunca hemos dado ni en el auditorio ni en el vivo latino, sino es un show especial que se está tomando, pues muy galáctico, muy padre. Creo que ya lo verán ese día. Creo que nosotros estamos muy contentos de cómo va el proceso, si estamos a nada de montar todo, la cinegografía y todo para que todo, pues para que la gente se la pase muy bien y tengan más que un concierto o una experiencia audiovisual y sea como una conexión más espiritual. Entonces, creo que nos hemos enfocado mucho en ese aspecto también, que no nada más sea un show más largo, sino también es para nosotros un show muy especial porque pues desde pequeños habíamos soñado con tocar algún día en este lugar porque veníamos aquí a ver a nuestras bandas favoritas y bueno, otra palomita más en nuestra lista de cosas por realizar en esta vida. Y entonces justo por eso queremos que sea muy especial y creo que a la gente le va a gustar mucho, a ustedes les va a gustar muchísimo si son fans y si no, pues también se van a llevar una experiencia muy padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio Rojas, Capital Musical. Estás comentando, bueno, me voy a ir por dos preguntas, pero ahorita lo que estás diciendo acerca de este concierto que va a ser espiritual, que va a ser galáctico, me llama la atención porque ahora se están grabando también los conciertos para hacer material, para hacer un disco en vivo. ¿Ustedes tienen pensado hacer esto? Esa es la primera pregunta. Creo que ahí hay pláticas con nuestro manager, con nuestra agencia que es uno y creo que vamos a grabar algunos temas en vivo para sacar justo material. En el Auditorio Nacional habíamos planeado algo así, pero no tuvimos el tiempo adecuado como para sacarlo y que tuviera la calidad necesaria como para que la gente lo disfrutara. Y creo que en esta ocasión estamos pensando en hacerlo mejor planeado para que lo podamos sacar a tiempo y todo y no tengamos que esperar demasiado para verlo. Pero sí se está platicando, estamos, justo también es importante para la banda tener en este tipo de eventos algún material que podamos también promover en las redes y que tengamos como material para que lo vean y gente que no pudo venir también lo disfrute de alguna forma. Que tengan la misma calidad, tanto audio como visual, para poderse disfrutar desde tu compu o de tu celular, donde tú quieras. Entonces estamos viendo cómo lograrlo y que tenga justo esa calidad necesaria. Ok, y ahora sí me gustaría también hablar acerca de la música. Estás comentando que, bueno, quieren complacer a los fans, quieren complacer a los no fans, a ustedes mismos como banda. Me gustaría decirte que dentro de las canciones más escuchadas hice una suma. De las cinco canciones más escuchadas nada más de una plataforma, cual, miénteme, es el lugar número uno, que tiene 68 millones 21 mil 354 reproducciones. Si hago la suma de las cinco, dan 190 millones 66 mil 828 reproducciones. Cuando ustedes los escuchan mensualmente, activos, mes a mes, un millón 195 mil 353 personas a nivel mundial. ¿Qué sienten de ser una banda que es de las más escuchadas en el rock alternativo y que sean también parte de la lista de Spotify de las bandas más escuchadas? Gracias. Bueno, realmente es impresionante. Es un honor también poder ser escuchado mundialmente entre tantas personas. Creo que es parte del trabajo de nosotros, de nuestro equipo, el esfuerzo que hay y la dedicatoria diaria en la que estamos creando música, haciendo la puesta en escena. Es el trabajo diario, ¿no? Lo que nos ha permitido de alguna manera estar acá y más que agradecidos con todos los que nos escuchan de poder, de poder, en esta plataforma, estar con tantas escuchas mensuales. Es un honor, realmente. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Acá Israel de Jeven Angel. Este, bueno, he tenido amigos con bandas así emergentes, ¿no? Te tocan así como de parecitos y hay una constante. Ustedes son influencia. ¿Hay algo que quisieran decirle a todas esas bandas que van empezando y que ustedes son el referente a seguir? Pues, mí, es un honor. La verdad es algo muy padre porque nosotros de chavos también íbamos a lugares a escuchar bandas que estaban tocando emergentes y todo y que de alguna forma nos daban esa influencia para crear música y creo que en este momento que lo dices ni siquiera me la creo porque nunca lo imaginé en mi vida, ¿sabes? que íbamos a servir como inspiración para bandas emergentes para poder crear música, para poder tocar canciones de nosotros, para hacer covers y que eso les motivara para crear música propia. Entonces, creo que es algo muy chido, hasta se me enchinó la piel, de imaginar esos momentos y de saberlo, ¿no? Porque, pues mira, nosotros estamos muy clavados en cosas del estudio, de crear rolas, de muchas cosas y no nos damos cuenta tanto como lo que pasa en el exterior. Gracias por compartirlo y, bueno, queremos dar ese mensaje de que nosotros creímos en nuestro concepto desde siempre, creímos en nosotros, creímos en lo que podíamos hacer y lograr y que todo es posible. En estos momentos que nos encontramos en este lugar, en donde alguna vez soñamos de chavos, creo que si en ese momento, hace 18 años que empezamos, hubiera tenido una visión de ahorita, les diría a mis amigos que todo iba a estar bien, que no nos preocupáramos y que solamente fluyéramos con nuestra energía y con nuestros ideales. ¿Seguro sí la tuviste? Sí la tuve. Sí, porque eso me lo has dicho varias veces. Sí. Acá, chicos, de lado izquierdo. ¿Qué tal? Yo inicié a la cartelera. Chicos, se viene un soldado aquí en el Palacio de los Deportes. Ya estuvieron en Vive Latina, ya estuvieron en un auditorio nacional. ¿Cuál es su pensar, o sea, de los cuatro, cuál es su pensar de que ahora ya están empezando con llenos, con soldados, con todo? ¿Y qué se viene para futuras producciones sobre sus fans? Sobre todo, como dicen, fueron inspiración para bandas emergentes. ¿Qué están esperando para, bueno, sus fans, qué están esperando para futuras producciones? ¿Y qué esperan ustedes de estos soldados? Híjole, pues también es algo impresionante, ¿no? Tampoco te puedo explicar lo que sentimos al respecto, pero es algo maravilloso, es algo que estamos muy agradecidos con el universo, con los dioses, con nuestro ser superior, que nos ha alineado y canalizado como para proyectar correctamente nuestra energía y poder fluir y conectar con la gente y con el público que nos sigue. Porque, pues en realidad, sin el público no seríamos nada. Entonces, creo que más que eso, estamos muy agradecidos con lo que estamos viviendo y con lo que nos tocó vivir, con lo que nos tocó como misión también. Porque no nada más es hacer música y hacer canciones por hacer, sino tenemos como una misión de llevar un mensaje, mensajes de amor, de paz, de evolución, de ser mejores personas, de ser mejores seres humanos, de cambiar la mentalidad. Porque creemos nosotros como banda en el núcleo que siempre la energía del amor, la humildad, del respeto, siempre puede cambiar la mente de prácticamente todo el mundo. Y tratamos de sembrar esa semillita. Yo creo que sé que es muy complicado cambiar al mundo completo, pero bueno, al menos lo intentamos. Al menos ponemos de nuestra parte de alguna forma en nuestras canciones mandar esos mensajes de alguna forma para que la gente lo reciba y se conecte y se identifique con las canciones y se sientan como también que no están solos y que también vivimos cosas parecidas todos los humanos. Y que hay una forma de salir de todo eso que es el amor supremo, esa energía, ¿no? Entonces creo que va más por ese lado y obviamente esperamos que la gente lo reciba de esa forma como lo estamos proyectando. Y también para futuros shows creo que cada vez es subir un escalón. Entonces no podemos quedarnos atrás en cuanto musicalmente, en cuanto a shows, en cuanto a todo lo que estamos planeando a futuro. Y en los próximos discos también tratamos siempre de evolucionar y proponer algo diferente. Aunque a veces es un poco incómodo para algunas personas de salir de la zona de confort también, de seguir escuchando lo mismo de la banda. Y a veces cuando tú propones algo nuevo, brinca un poquito, pero es parte también del proceso evolutivo de la banda. Entonces vamos a seguir haciendo música, música de calidad, música muy cuidada, con mucho mensaje, con mucha sustancia. Y eso es lo que queremos que se lleven de nosotros la gente. Y no nada más que seamos una banda más mexicana, sino que realmente poner el nombre de México en alto, que también podemos hacer cosas chidas y que también podemos cambiar la mente de la gente y que podemos aportar algo a la sociedad, no nada más música por escuchar ahí. Hola, ¿qué tal? Alan Hernández de Interferencia y Mer. Son dos preguntas. Primero, pues ya se van a cumplir ya 10 años del primer lanzamiento de Maya, todas esas producciones que las fueron posicionando dentro de una misma escena y ahora ya están llenando un palacio de los deportes. ¿Cómo fue el camino desde Maya hasta ahorita? ¿Cuáles son esas dificultades que se han encontrado? ¿Cuáles han sido las cosas que más han disfrutado en todo este recorrido de ya casi 10 años? Pues ha sido un camino muy lleno de, como dices, de obstáculos, pero bueno, nosotros somos una banda independiente y cada vez que pasa un logro como este, pues es un escaloncito más, una palomita más, como dice Coe. Entonces, cada uno tiene su historia, su propia historia y lo disfrutamos al máximo, ¿no? No sé si quieras agregar algo. Sí, pues en realidad desde el principio nunca imaginamos que este proyecto fuera a tomarse con mucha seriedad porque en realidad empezamos juntándonos para crear música entre nosotros y grabarla y escucharla y tuvimos la fortuna de encontrarnos con Sebas, que es nuestro manager en Codependiente, que grabamos Maya hace 10 años justamente y bueno, pues nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con la gente adecuada para sacar este proyecto a flote y a la luz y siempre nos ha llegado gente que nos ha impulsado, apoyado y también nos hace creer en nosotros para poder continuar y bueno, ahorita ya 10 años es una celebración importante, este primero de octubre creo que va a ser una fecha muy importante también pues personal y como también de la banda por ese logro también que dices, ¿no? Hemos sufrido, hemos pasado cosas, hemos logrado, hemos derrotado también obstáculos y siempre vamos a seguir adelante hasta el final, no tenemos como límite, ¿no? De hecho de eso se trata, como de no tener fin y simplemente evolucionar y convertirte en una mejor versión. Hola, acá, David de Randy Podcast. Mi pregunta es, ¿ya tienen pensado nuevo material para después de sus conciertos o si es que van a revelar algún material nuevo durante su concierto? Ay, no vi dónde estabas, pero... Acá. Ah, ya, ok. Este, mira, si por nosotros fuera este disco hubiera sido de 30 canciones. Se quedaron afuera muchas, muchas rolas que no pudimos y ni tuvimos tiempo de terminar con ese proceso que se debe un sencillo, pero hay muchísimas rolas ahí todavía que podemos sacar en discos y, bueno, retomar algunas y seguir creando más. Ese es creo que el trabajo de nosotros como compositores y músicos es siempre seguir innovando y seguir evolucionando nuestra música. Entonces, creo que siempre va a haber música nueva, de pronto cambia conceptos y, bueno, a veces ya no nos funcionan las rolas que tenemos y tenemos que hacer nuevas, pero siempre vamos a tener música, yo creo, hasta el fin, no sé cuándo sea el fin, pero siempre vamos a tener música nueva y siempre va a haber como esa responsabilidad con la gente, con el público para proponer algo nuevo, ¿no? No estancarnos y ser como una banda que toca lo mismo todo el tiempo, creo que también es aburrido. Entonces, tenemos ese compromiso con los fans y con nosotros mismos de evolucionar y superarnos, ¿no? Cada día. Perfecto, gracias. Hola, Brenda Cori, de Sitarán y Rayo. Bueno, hablando de toda esa espiritualidad, toda esa fe, toda esa conexión con sus dioses que ustedes han demostrado a lo largo de su camino, estando ustedes desde la posición que están actualmente, para todas aquellas nuevas bandas emergentes, todos aquellos que han encontrado la inspiración en ustedes, ¿qué es lo que les recomendarían para, pues más que nada, para poder seguir transmitiendo todo ese amor? ¿Cómo les recomendarían a ustedes esa conexión espiritual que deban de tener? ¿Cómo buscarla? ¿Cómo encontrarla? Bueno, pues mira, primero, como banda, que jamás se abandone sus sueños, siempre creen en ustedes, bueno, en ellos. Voy a hablar así como de nosotros, porque no sé cómo decirlo. Como siempre creen en nosotros, creen en tus ideales, en tu música, en lo que puedes llegar a ser y a lograr. Creo que es importante mantener ese núcleo y ese concepto muy claro, porque todo tiene que ver desde el núcleo de la banda. Nosotros nos conocemos muchísimo, sabemos hasta qué límites podemos sobrepasar y respetar a los demás. Entonces, eso nos ha hecho seguir y también conectarnos de una forma en que no hay líderes, no hay nadie como que supere como que a los demás. Y no somos cinco músicos, cinco amigos, cinco hermanos que nos convertimos en un cerebro y creamos como esa potencialidad de talento. Entonces, tener en claro, creo, eso es importante, como de nadie sentirse más que nadie, sino más bien entre todos crear un solo concepto que lo haga más fuerte, que haga más fuerte el proyecto. Es como mi papá me decía mucho eso, porque a veces, bueno, tienes como de caídas y todo y bueno, mi papá siempre me decía como era más fácil romper una vara que cinco. Entonces, si tú intentas romper cinco, es más complicado, ¿sabes? Eso es como una metáfora. Entonces, eso, ¿no? Siempre es mejor estar unidos y tener esa fuerza interna. Y bueno, en cuanto a lo espiritual, bueno, hay muchísimos métodos de meditación, de respiraciones, de conocer un poquito también cómo puedes conectarte energéticamente y espiritualmente. Hay muchas cosas en internet ahora que te facilitan la vida. Y si te interesan esos temas, puedes buscar y puedes encontrar métodos de respiración, de relajación, de conocer seres como de luz, dependiendo de qué necesite tu ser. Buenas tardes, de este lado. Guillermo Telles, de Rock Activist. Bueno, la banda Camilo VII ha pasado por varias facetas, ha tocado muchos temas en sus canciones. Mi primera pregunta sería, ¿por qué justamente ahorita que cumplen diez años, yo percibo que es como si el tema del universo, del espacio exterior, incluso ciencia ficción a rato se siente, ¿por qué ahorita en esta etapa están, al cumplir los diez años, tocan más este tema o sus conciertos van más dirigidos a esta temática? Siempre lo hemos hecho. De verdad, siempre hemos tenido ese concepto desde Maya, pero creo que también es parte del proceso de desarrollo mental y espiritual, de cómo lo compartes y cómo lo expresas. Entonces, ahora tenemos un poquito más claro el concepto de la banda y también tenemos más claro cómo podemos compartir nuestros ideales y justo eso, ¿no? Somos fans como más de la ciencia ficción, de las naves, de extraterrestres, de abducciones, de portales, de seres de luz, de magos, de cosas así mágicas. Entonces, ahora tenemos un poquito más facilidad de proyectarlo en videos, en gente que nos entiende un poquito más y puede como ayudarnos a proyectar más eso desde el audio hasta un videoclip, ¿no? Entonces, creo que se ha convertido, como dices, un poquito más fácil poder transmitirlo y poder entenderlo de alguna forma y poder también, sin perder la esencia, contar historias más terrenales, pero que también tengan como el equilibrio espacial. Entonces, creo que nos ha ayudado el tiempo a entender cómo lograr eso, esa unidad del lenguaje. Entonces, esa es la respuesta. Siempre hemos creído en eso desde el principio, pero ahora podemos y entendemos y conocemos un poquito más de cómo expresarlo. De este lado, Sam, de los Festivales. Amigos, felicidades antes que nada. O sea, recuerdo todavía cuando estábamos viéndolos gratis en Patanegra, las fiestas en Casa de Jonás, y ahora verlos en este nivel, se siente un orgullo desde que los vi en el Viva Latino, se siente un orgullo que nada más que admirarlos. O sea, si fue de, wey, mis amigos están ahí arriba, qué chingón. Degemonos de sentimentalismos, siempre he sabido que son muy visuales. En este caso, para el show de Palacio de los Deportes, ¿qué nos tienen preparado de manera visual? Pues mira, es un escenario con un diseño especial, único, siempre manteniendo como esa onda espacial, galáctica, alienígena. Ahora se ha convertido un poquito más, porque tenemos como más la posibilidad de proyectar esa onda alienígena. Pero lo importante es que toda la gente va a poder apreciar el show desde un ángulo en que no te va a estorbar nada, sino que tienes una perspectiva muy padre y clara del show. Entonces, es un escenario que tiene un diseño muy especial, un acomodo muy padre con luces. Bueno, ya lo verán, no te voy a decir cómo es, pero creo que va a ser muy chido, muy espacial, muy importante y muy galáctico. Nada parecido a los shows que hemos hecho en el Palacio ni nada, ni en el auditorio, perdón. Y creo que se la van a pasar muy bien. Eso es lo importante, que la gente lo disfrute, y como dije hace unos momentos, que no sea nada más un show más, sino que sí tenga relevancia y que tenga esa magia, esa magia audiovisual, sobre todo en visuales, que es también importante conectar de esa forma. Bien, Leti Arroyo, de Gitana TV. Ya que están hablando y compartiendo esta nueva jaceta que tienen después de una década, dentro de sus límites, de su nuevo concepto, ¿están interesados en tener estas participaciones con los nuevos artistas urbanos más populares, llámese reggaetón, trap, rap? ¿Está dentro de sus, a lo mejor de sus ambiciones, algo que no hayan hecho? Y también un poquito de los temas que nos están diciendo que van a tratar una nueva cosmovisión que ustedes tienen al interiorizar y visualizarse de otra manera, reinventarse, hablar un poquito más de temas más sociales, igual como de ficción, no sé, ¿tienen a lo mejor pensado tener estas interacciones? Pues de hecho, en este disco sí hay colaboraciones con artistas que en lo personal no pensé que fueran a pasar y creo que dio un excelente resultado, nos agradó bastante y no estamos cerrados definitivamente en un futuro, en el siguiente disco, poder colaborar con nuevos artistas nuevos. Creo que en nuestro tiempo nos hubiera gustado que las bandas que nosotros veíamos quizá existiera esta apertura, pero pues nosotros definitivamente no cerramos a eso. Muy bien, muchachos. Vamos con la última pregunta. De este lado. Crisela Laí de Rolando Radio. Y bueno, han mencionado la importancia de este concierto en Palacio de Deportes. Y mi pregunta sería ¿cómo ha sido este tiempo de espera para la presentación y qué es lo que les genera poder cumplir este sueño? Bueno, ha sido un proceso largo de planeación por parte de nuestra agencia de humo y todo el equipo audiovisual que va a hacer los visuales y todo lo que va a pasar atrás de las pantallas y todo. Ha sido un proceso largo muy cuidado, se puede decir, para que justo la gente disfrute y entienda justo lo que queremos transmitir en las canciones y en el show. Estamos muy emocionados porque hemos visto avances en Reels de cómo va a ser y de verdad que va a ser algo muy padre. Entonces, estoy muy seguro de que justo esto que les estoy platicando no es nada de lo que van a vivir ese día, ¿no? Porque lo van a apreciar y van a entender de lo que estoy hablando. No puedo hablar tanto mucho porque se varía como la sorpresa también, pero de que es un show único, irrepetible, sí. Y de que toda la producción está al 100% del tiempo todos los días puliendo detalles también. Entonces, creo que va a valer mucho la pena que vengan a este concierto. Entonces, de una vez invitamos a la gente que no tenga todavía sus boletos, todavía quedan algunos y bueno, que sea un sold out. Entonces, estamos al 90% de que se acaben. Entonces, estamos muy contentos también por eso porque, bueno, la respuesta de la gente, el amor de la gente y la lealtad de los fans también es importante y hacemos todo esto para ellos, ¿no? Para la gente que va a venir a disfrutar el show. Y bueno, nosotros nada más nos queda aportar nuestro talento, nuestra magia y hacer una retroalimentación energética ese día y que se convierta este lugar en una nave espacial que vamos a navegar por el espacio, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir y por las preguntas. De verdad, los esperamos el 1 de octubre que ya es casi. Estamos muy emocionados. Hoy justo ya me dieron más nervios. pero pues sí, ya, es el 1 de octubre entonces estamos muy contentos, muchas sorpresas, invitados y una noche mágica. Delante del que invita. ¿Una ciudad? 30. Sí, ¿qué te he dicho? Bueno, ¿qué te he dicho? ¿Cuál nos van a vender desde el día del concierto? Sí, ¿qué vale la playera? ¿Va a tener el mismo precio? Sí, ¿qué vale la playera? Posiblemente un poco más caro. Si no, ¿qué lo puedes conseguir? La tienda en línea. Ok. Hola, ¿qué vale la playera? 350 con ustedes. Sí, le deberían echar una táscara en la planchita de acá fuera ya de la última. No, 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 nada. No, 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 no. no, no, no. ¡Gracias!